Policía, dígame. ¡Adiós, por favor! ¡Está adentro! ¡Está! ¿Ha entrado alguien en tu casa? ¡Está aquí! Cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque así se contacta antes. Verónica. ¿Me escuchas? ¿Qué me ha pasado? Alguien respondió a tu llamada. Y ahora camina contigo. ¡Ada! ¡Ada! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! Soy yo. Amén, mamá! Amén!